¿Profesor Anderson? Sí. He decidido lo que voy a escribir mi tesis doctoral sobre. Ya. Te di una semana para decidir. Sí. Sí. Ayer recibí un correo electrónico que me interesó en la historia de Jonas y la ballena. Por lo tanto, decidí que mi tesis se titula Tres maneras de vivir tres días en el vientre de un pez. Es un título muy inteligente. Pero. Este correo electrónico dijo que un hombre era en realidad tragado por una ballena y vivió para contarlo. Sí. Bueno. Que puede o no puede ser cierto. Pero en cierto modo, se pierde el punto. El hombre no estaba en el estómago de la ballena durante tres días enteros. Pero el incidente muestra que un hombre podría sobrevivir durante varias horas. Cuando por fin lo rescataron, el cabello y la piel fueron blanqueados por el ácido del estómago. ¿Puedes creerlo? En realidad, no. No puedo. Bueno. El correo electrónico dijo que se verificó la historia. Esta historia resulta ser de un barco ballenero en las Islas Falkland. Como cuestión de hecho, lo haría. ¿Cómo? He investigado que la historia de mí mismo. Ni una palabra de que es verdad. ¿Noroeste? No. Resulta que el barco mencionado en la historia, es un barco de pesca, no un ballenero. La lista de la tripulación de la nave, no figura en el nombre del hombre que fue supuestamente involucrados. Diario de a bordo ni siquiera, menciona, las Islas Falkland. Y la viuda del capitán, dijo que su marido, nunca mencionó nada, incluso íntimamente relacionadas, una historia. Lo llamó un hilo de mar. ¿Oh? La parte más lamentable de esta historia, es que los cristianos, han sido la propagación de la historia de casi 100 años como, si se tratara de un quinto evangelio. Dijeron que fue verificada. Estoy seguro de que tenía buenas intenciones. Pero, en realidad, no importa si un hombre, podía sobrevivir en el vientre de un pez o no. ¿No lo hace? No, Jesús lo hizo muy claro. ¿Lo hizo Jesús? ¿Cómo era Jesús implicarse? En Mateo 12 horas 40 minutos, Jesús dice, Porque como estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así el hijo del hombre, será de tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Oh, ¿quieres decir que Jonás no seguía con vida en la ballena? Estaba muerto. Eso es lo que parece a mí. Ese tipo de marcas de la historia de Jonás aún más emocionante, ¿no? Sí. Y profética. ¿Profética? Sí. En Jonás dos horas seis minutos, Jonás reza. Te sacaste, mi vida del abismo, ojeoga a mi Dios. Él murió, y resucitó. ¿Todavía quieres que tu tesis que se llamará, Tres maneras de vivir tres días en el vientre de un pez? Supongo que no. Bueno, todavía tiene una semana, para decidir. Es una lástima que tenía un diseño realmente bueno para un respiratorio. Basado en una obra de Bob Snow. Condiciones de uso. No vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagan derechos de autor, incluso, si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente, pero debe contener todas las copias de esta declaración de derechos de autor.